¿Qué estamos viendo en esta convocatoria, en esta perspectiva tan amplia de lo que es la ciudad verde y saludable? Pues una tendencia concreta que es la de viviendas o edificios, si lo llamamos ya escala humana, la vida de las personas dentro de las ciudades, que tienen que estar integradas de una forma correcta en ciudades, por tanto, sostenibles y saludables. Por eso las casas pasivas y otros modelos constructivos que garantizan la sostenibilidad en cuanto al consumo energético, en cuanto a los materiales que se utilizan, en cuanto a la integración en un ambiente de ciudad correcto, la iluminación, espacios interrelacionados entre sí, que integren zonas de habitabilidad en la propia ciudad, son demandas que estamos constatando cada vez más. Por ejemplo, nosotros ahora en Feria de Madrid vamos a organizar en Medellín, en el día 13 de junio, un encuentro para dialogar sobre las ciudades del futuro, sobre qué se está haciendo también en Latinoamérica en este sentido, que podamos aprender para incorporar en Europa, para incorporar en España, Diálogos Medellín, invito a todo el mundo a que pueda seguirlo. Y es precisamente esto, es un metabolismo urbano, la vivienda ha de formar parte de la ciudad y la ciudad es un ente vivo, un ente que palpita en un entorno mucho más amplio como es el país o como es ya nuestro mundo. Y todo esto se ve afectado, tenemos que contemplarlo de esa manera, para que algo sea sostenible tiene que ser respetuoso con este sistema de vida. Estamos en un mundo en red, un mundo interconectado en el que todo importa, nosotros decimos que todo lo que nos rodea nos importa y este es un lema que debemos aplicar y que también, por supuesto, en las convocatorias que nosotros organizamos en el ámbito de la edificación está presente, ese smart living dentro de un mundo mucho más sostenible, saludable, una ciudad saludable y verde. Así que dentro de este concepto mucho más amplio es como queremos trabajar, no con una mirada solo micro, sino con una mirada mucho más amplia y abriendo esa perspectiva al entorno global en el que estamos, en el que hay un reto muy grande por la presión que va a tener en el futuro la ciudad, los entornos urbanos, la población que se va a concentrar de manera muy notable en ellos y los requisitos, porque también implica riesgos, que los gobiernos locales, las administraciones, la ciudadanía tiene presente y que tiene que exigir para que podamos tener esas ciudades en las que hemos de vivir de manera saludable, como decía al principio. Gracias. Gracias. Gracias.